Comunidad de Algonitmo Financiero, un gusto poder saludarles de nuevo y el día de hoy traemos un video muy especial para todos ustedes que les apasiona el tema de los mercados financieros y quieren tener la certificación AMIP figura 3. Pueden consultar nuestro playlist enfocado en la parte de la AMIP donde tenemos un montonal de tutoriales, de procesos, de tips que les damos al momento de prepararse para el examen. Pero este video es distinto a todos los demás. Traemos una presentación donde les vamos a platicar cuáles son los beneficios que se tiene de obtener esta certificación, cómo se estructura el examen, cómo debes de contestar este examen, cuáles son las calculadoras y demás temas interesantes que te van a ayudar a aprobar esta certificación y convertirte en un verdadero profesional certificado ante la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y puedas tú laborar dentro de una institución o ya sea ser un propio asesor independiente. Si quieres saber estos temas y demás, quédate, ya sabes, aquí con tus amigos, el algoritmo financiero. En la presentación del día de hoy se titula Lo que no sabías de la AMIP por parte de la Academia Financiera FINAC y algoritmo financiero que trabajan de la mano para capacitar a los interesados. Primero definamos qué es el AMIP. El AMIP es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles fundada en 1980 con la participación de 34 casas de bolsa, 31 operadoras de fondo, 3 empresas de corretaje de mercado de dinero y su función principal es fortalecer la intermediación bursátil y el desarrollo del mercado de valores, llevarlo de manera sana y transparente y de la misma forma capacitar y evaluar el nivel técnico de los asesores, promotores y operadores. ¿Cuántas figuras son las que evalúa el AMIP? Son nueve figuras en total, pero las más importantes son tres figuras que vienen siendo asesor en estrategias de inversión, promotor y la parte de operador. Cabe señalar que tenemos un asterisco en asesor porque termina siendo la certificación donde nos vamos a estar enfocando más el día de hoy. ¿Para quiénes va dirigido? Bueno, primero son para aquellas personas que quieran laborar en este medio, llámese institución financiera como casa de bolsa, bancos, fondos de inversión. Estudiantes universitarios, aquí cabe señalar que tienen un asterisco porque existen universidades que entran dentro del listado como universidades convenio con el AMIP para que los estudiantes de último año puedan obtener la certificación AMIP figura 3 antes de graduarse, lo cual los hace competitivos en el mercado laboral. Tercero, público en general. Desde la pandemia, el AMIP aperturó las puertas para cualquier interesado en obtener la certificación AMIP figura 3, lo puede hacer. Ya no existe este obstáculo de que solamente aquellos que laboren en alguna institución o que tengan una carrera de finanzas o contaduría o afina a esto, se elimina por completo. Y si tú eres doctor, eres mercadólogo, abogado o cualquier otra profesión, puedas tú obtener la certificación AMIP figura 3 para poder capacitarte, entender la función de los mercados y así sacarle jugo a tus propias inversiones. ¿Cuáles son los beneficios de estar certificado? Tenemos cuatro beneficios. Pues el primero es el crecimiento laboral. Cabe señalar que si tú quieres ingresar a una institución financiera como casa de bolsa, banco, en la parte de patrimonial o privada y poder asesorar, gestionar dinero de terceros, tienes que tener esta certificación. Y para llegar a ello es un camino complicado, no es un camino sencillo. Eso involucra tener crecimiento laboral. Se involucra tener conocimiento del mercado. Y es lo que se termina evaluando al momento de obtener la certificación a figura 3. Tenerla no es algo sencillo. Involucra mucha disciplina, tiempo, autoestudio y lo más importante, la satisfacción de que te estás superando. El beneficio económico también va de por medio, no porque estás ingresando una nueva área del banco, una nueva área de la institución, la cual demanda mayores habilidades y por ende se te recompensa con una mayor retribución. También la parte del valor curricular es sumamente importante porque allá afuera, como bien saben, tenemos un mercado muy competitivo. Entonces, tener estas herramientas hace que seas más visto, tengan mayor apetito los reclutadores para poder fijarse en ti. Es importante tener esto en tu currículum porque esto va a ser la diferencia entre contratarte o no. ¿Cuáles son los primeros cuatro pasos que tienes que hacer para obtener la certificación? El primero es acreditar curso de ética. Esto hace referencia a un curso que lo imparte el AMIP. Es un curso que tienes que ir de manera presencial o presentar en línea. Apruebas este curso y ese es el primer paso. El segundo es llevar a cabo la integración del expediente, que son datos generales como CURP, RFC, Acta de Nacimiento y otros más. La carta manifestación de promesa, que es una carta que te habilita el AMIP, es un machote donde te comprometes a que toda la información que estás presentando es información verdadera y que tú eres el que va a presentar ese examen. Segundo es el historial crediticio satisfactorio. Es aquí donde el AMIP puede rechazar la mayoría de las solicitudes porque no todas las personas tienen un historial crediticio satisfactorio. Si por alguna razón te retrasaste este empago, si apareces como insatisfactorio, puedes llegar a una negociación con el AMIP y con el deudor. En este caso, hacer una carta promesa pronta de pago o alguna situación en específico, la puedes atender directamente al buzón de correo electrónico que vamos a estar presentando más adelante. Tercero es llevar a cabo la inscripción propia del examen. Cabe señalar que cada mes existen distintos horarios, fechas, dependiendo de la sede también. Una vez que tengas ya la fecha establecida, entonces ahora sí comienza la parte del preestudio. Número 4, el apoderamiento de la CNBV. Cabe señalar que no todos entran dentro de este rubro. ¿Por qué? Porque bueno, si tú nomás estás interesado en obtener la certificación figura 3 para tener un mayor conocimiento del mercado, pero nunca vas a ejercer tal profesión, entonces hasta ahí quedarías tú, no hasta el tercer paso. El cuarto paso lo llevan a cabo las instituciones financieras con sus empleados. No me voy a meter más a detalle porque eso lo hacen de manera directa ellos. La parte de la certificación y el apoderamiento es importante recalcar la diferencia entre uno y otro. Certificación es apruebas el examen, subes a LinkedIn o como lo hacen la mayoría o descargas una insigna digital que ya tiene un costo que dice que aprobaste el examen. El segundo paso es el apoderamiento y el apoderamiento, como les mencionaba, no todos recaen en ello, solamente quienes vayan a estar laborando en una institución financiera como una casa de bolsa o banco como tal. La CNBV, la Comisión Nacional de Banca y de Valores, trabaja junto de la mano con la parte legal de la institución financiera para poder llevar a cabo el apoderamiento y en este caso puedas dictar instrucciones en nombre de la institución, anteceden todos los poderes a la institución en la cual tú estás laborando para dar instrucción a ello. Y ahí la gran diferencia entre lo que viene siendo la parte del apoderamiento y lo que termina siendo la parte de la certificación. Bien, ahora vayamos a la parte del detalle de lo que es figura 3, asesora de estrategias de inversión. Aquí les dejamos la parte del contacto directo que tenemos con el AMIP para que manden un WhatsApp, un correo especificando cuáles son sus dudas, cuestiones en cuanto al proceso, en cuanto a la parte de mi buro de crédito que está insatisfactorio, cómo lo podemos resolver, si mi universidad está listada o no está listada, pues bueno, también ahí pueden contactar directamente a los agentes AMIP. La parte importantísima aquí es la estructura del examen, cómo lo vamos a estar resolviendo, cómo es que se nos va a presentar. Tiene una duración de 4 horas con 18 minutos, se evalúan 9 módulos en total, esto quiere decir alrededor de 481 conceptos, aprendizajes, y en total se tienen 210 preguntas. Si hacemos una aritmética nos daremos cuenta que tengo que resolver cada pregunta en un promedio de 1 minuto y 18 segundos. El AMIP me va a ir mencionando en qué módulo me encuentro, no te va a arrojar todas las preguntas al azar. También es importante recolcar que se evalúan 4 módulos obligatorios, que estos los tengo que aprobar sí o sí, que es ética, mercado de capitales, títulos de deuda y derivados financieros. Para yo aprobar estos módulos tengo que obtener una calificación por encima de los 600 puntos. Una vez que apruebe estos 4 módulos y el resto de los módulos tienen un promedio en general de 600, obtengo la certificación. En dado caso de que repruebe un módulo obligatorio, tengo que volver a presentar el examen y a esto se le llama un examen modular, que ya platicaremos más adelante de ello. Cabe señalar que nosotros aquí estamos sombreando los módulos que presentan mayor dificultad en cuanto al historial de alumnos que hemos capacitado y viene siendo la parte de deuda y derivados, donde más se les complica, donde más hay reprobados. Es importante recalcar que estos módulos tienen conceptos teóricos muy importantes de memorizar y es aquí donde a los alumnos les cuesta trabajo poder retener esta información y hacer la práctica ya de manera real durante el examen. Por eso es importante entender cómo está estructurado el examen para yo saber cómo voy a estar atacando las preguntas. ¿Cuáles son las calculadoras permitidas que tengo? En este caso tenemos la VA2 Plus Texas Instrument de 1600, VA2 Plus de 1122, la 12C de HP de 700 pesos, la Casio de mate financiera normal de 1752 y la HP 17 de 2100 pesos. Cabe señalar que aquí la que nosotros recomendamos fuertemente es la HP 17B y más, que es una calculadora muy amigable que te permite guardar las fórmulas, llevar una estructura más eficiente para poder contestar las preguntas de una manera más rápida, sencilla. Cabe señalar que el resto de las calculadoras sí son más económicas, pero no permiten guardar información, a excepción de la 12C que sí permite guardar cierto tipo de fórmulas, pero no termina siendo tan amigable como la HP 17B y más. Aquí les recomiendo pedir prestada o perdonaramente comprar una. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben de hacer antes del examen? Primero es tener una buena noche, dormir bien, 8 horas, tener una cena balanceada para que al momento en que esté realizando el examen, pues ahí el estómago no me juegue en contra y no tenga que ir al baño cada 10, 15 minutos. Dos meses como mínimo de estudio es lo que nosotros estamos recomendando a nuestros alumnos. Podemos retener la mayoría de la información, utilizar analogías para poder llevar a cabo una mayor retención de ella. Utilizarla y tener la calculadora HP 17B y más, que es la que nosotros estamos recomendando, es clave conseguirla y poder tener todo el formulario guardado y bien seccionado. Contestar todas las preguntas que me hagan en el examen, no te penalizan en dado caso de que contestes mal, es mejor siempre contestar todas, 10 preguntas, dejar pendientes como máximo, no más. ¿Por qué? Porque si no, al final tú vas a decir, ah, pues tengo 10 preguntas, pero te puedes dar cuenta que sean 30, 40 y el tiempo ya no te da, ¿no? Por eso es importante solo mantener 10, aquellas que verdaderamente te mantengan un poco intrigado en que estés entre dos respuestas para poder contestar esa misma pregunta, ¿no? Y lo último, yo creo que lo más importante también es tener al capacitador adecuado, oficial, con el que te sientas cómodo. Aquí nosotros estamos recomendando FINAC, Academia Financiera, como el capacitador con el cual deberías de estar trabajando para que te ayude a llevar a cabo un plan de estudio adecuado, simplificado y enfocado en lo que realmente te van a preguntar. Son muchísimos temas, como están viendo, se evalúan más de 400 aprendizajes, conceptos, y a veces no sabemos ni cómo estudiar. Nos dan un montonal de libros a los cuales tenemos que estar leyendo, pero cuando hago el examen puede que no me estén preguntando eso. He aquí la importancia del capacitador, ¿no? Por eso está FINAC junto a la mano del algoritmo financiero para poder trabajar en este rubro, donde lo que nosotros hacemos es dirigir este curso para promotores, fondos de inversión, personas integradas en laboral en casas de bolsa, inversionistas, tesoreros, empresarios, y cualquier público general que en verdad quiera tomar esta capacitación, nosotros les ayudamos, estudiantes de último año de la universidad. Y es también importante recalcar el temario con el cual trabajamos, ¿no? que son los nueve módulos oficiales que evalúa la MiFibura 3. Aquí les dejamos una muestra de cómo es que nosotros trabajamos con los manuales. Utilizamos un diagrama, no utilizamos páginas y páginas de lectura para poder retener la información. Creemos que lo podemos hacer de manera más sintética, que es lo que incluye nuestro curso manual teórico, manual práctico, formular la calculadora, que les hago mención que es importantísimo adquirir, acceso a simuladores tipo que saben a MiFibura 3 con más de 500 preguntas, sesiones en línea y en vivo por profesores meramente calificados y una duración del curso, un total de 36 horas, ¿no? En este caso, hacemos sesiones de dos horas de lunes a sábado o de sábado, domingo, cuatro horas diarias. Aquí les compartimos lo que viene siendo nuestro contacto para que, por favor, nos busquen en dado de tener alguna duda, pregunta referente a lo que viene siendo nuestro curso. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que desempeñar nosotros durante el examen? Yo, una vez que estamos sentados enfrente del ordenador, pues, bueno, es primero identificar los candados. Ya que nosotros llegamos frescos al examen, descansados, primero vamos a atacar aquel candado que sea más complicado y termino con el más sencillo, ¿no? Si en este caso me cuesta mucho trabajo derivados, comienzo con derivados. Una vez que termine con estos cuatro módulos obligatorios, después tengo que ir por aquellos que no son obligatorios, ¿no? Aquellos que se me hacen más fáciles contestar. Entonces, de los no obligatorios comienzo con, por ejemplo, marco normativo, que es el que se me hace más sencillo, y terminas con los no obligatorios, con el más complicado. Termina siendo la mayoría de los alumnos y concordamos con ello. Mate financiera terminaría con eso y, por ende, terminaría el examen. ¿Cómo se califica? Pues, bueno, es importante recolcar que de una calificación igual o mayor a 600 puntos, es una calificación aprobatoria, 1,100 es la calificación más alta que podemos obtener y arriba, perdón, y por debajo de los 600 puntos estamos hablando de una calificación reprobatoria. En dado caso de que tú repruebes algún módulo obligatorio o que el promedio global sea por debajo de los 600 puntos, tienes que esperar 15 días hábiles para poder llevar a cabo el extraordinario modular, que esto lo puedes hacer de una a cuatro veces. Si tiene un costo de 3,675 pesos, ojo, esto solo involucra que fallaste en derivados, en ética o en alguno de estos cuatro módulos obligatorios. El segundo tipo de extraordinario que tenemos es el extraordinario integral, que en este caso lo puedes hacer las veces que quieras, más de cinco veces, pero obviamente tienes que ya pagar un mayor costo. Es volver a hacer el examen completo, que tiene un costo alrededor de 5,425 pesos mexicanos. Hay aquí la gran diferencia entre cada uno de los extraordinarios como tal. Entonces es importantísimo ir bien preparado y en dado caso de que no se den las cosas, pues existen oportunidades de volver a hacer. La parte de la recertificación, cabe señalar que una vez que obtenemos el examen ya de manera aprobatoria, cada tres años tenemos que hacer la renovación para la parte de promotor de fondos de inversión y para la parte de asesor en estrategias de inversión. Son las únicas dos figuras que obligatoriamente tenemos que volver a hacer un examen. Estos exámenes son más pequeños, equivalen a 130 reactivos y se evalúan casos prácticos con multireactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que te ponen un caso práctico completo evaluando distintos temas como derivados, mercado de capitales, ética, y te preguntan 10 reactivos sobre ese caso. No es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, como si lo es la primera vez que se hace el examen a mi figura 3. Para poder hacer la revalidación de las demás figuras, no es necesario hacer un examen, sino más bien revalidar puntos. En este caso, hay instituciones capacitadoras que se encargan de revalidar puntos con asistir a distintos cursos que ellos ofrecen. Entonces, en total, tendrás que acumular 450 puntos por experiencia laboral. Si ya tengo la MIP, ¿qué sigue? ¿A dónde puedo ir? ¿No soy una persona muy ambiciosa? Pues, en este caso, puedes obtener el CFA, que es el Charter Financial Analyst, más enfocado en aquellos que quieran ser analistas financieros. Involucra a tres niveles. Digamos que es un tipo a mí, pero a nivel 10, 10 veces más complicado, sin duda, pero no imposible. Después tenemos el CAIA, enfocado en el serificado para aquellas personas que quieran trabajar en un family office, en un family office, en inversiones alternativas, en hedge funds, en real estate, algo por el estilo, que tiene, en este caso, dos niveles para poder obtener el CAIA. Tercero es el FRM, el Financial Risk Management, enfocado en aquellos que realmente quieran atacar la parte de riesgos, ¿no? Saber cómo administrarlos, pues, bueno, involucraría esta parte. Y la última que tenemos aquí es, en dado caso de que quisieras tener un poco más de conocimiento de estas certificaciones, te invitamos a ver nuestro video en YouTube. Por último, no queda más que agradecerles nuevamente por escucharnos, vernos, compartirnos. Aquí tienen toda nuestra información. Por si siguen interesados o en un futuro o tienen algún familiar que no sabe con quién obtener información de la MIP, de algún curso, que nos contacten. No duden en contactar. Nosotros somos profesionales, nos vamos a apoyar para que en verdad obtengan esta certificación que es tan demandada allá afuera para poder trabajar en este medio. Sin más por el momento, nuevamente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.